El candidato a senador por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo estar dispuesto a participar en los debates políticos que convoque el órgano electoral, siempre y cuando se lleven a cabo con ética, de manera civilizada, pero sobre todo de forma productiva, ya que dijo la óptica que generan es para la ciudadanía y no para los partidos, razón por la cual se debe trabajar en beneficio de la sociedad. Mi cercanía es con el electorado, porque el electorado lo que quiere es un resultado, ya está cansado de diferencias abiertas entre partidos, lo que quiere son soluciones. Romero Hicks expresó que mientras se define si los debates con los demás partidos políticos se realizan o no, él continuará su campaña priorizando los temas de la pobreza, empleo y la seguridad, ya que las personas, declaro, están cansadas de las diferencias entre los partidos, cuando ellos lo que buscan son soluciones, humildad y prudencia por parte de estos. Es productiva cuando es ética, civilizada y propositiva. Si es para denostar, para descalificar y para no ir en impulso de nuevas soluciones, por supuesto que sería un ejercicio que poco abona a la democracia. Si el órgano electoral que se elige nos convoca, por supuesto que estaremos ahí. Si en algunos espacios iremos coincidiendo también con otros competidores de otros partidos políticos, bienvenidos. Es parte del ejercicio de la democracia y estamos acostumbrados a ello. El candidato y ex gobernador del estado reconoció que el tema de la inseguridad es un factor que debe trabajarse, sin embargo el grado de preocupación en cada municipio es variado. Por otro lado, afirmó que como senador trabajaría en darle un seguimiento y salida a reformas que han quedado encaminadas, tal es el caso de la reforma política, laboral, energética y educación. Para facilitar procesos en donde haya nuevos enfoques en la reforma energética, en la reforma laboral, en la reforma educativa, en la reforma de Estado, en la reforma de la hacienda pública, y que todos los actores coinciden que tenemos que sacar adelante. Y desde el presidente de Illo, al menos desde 1994, que él inicia su mandato, empezó a ver la posibilidad de que esto pudiera darse y que es urgente. Con imágenes de Gifter Alcántara, para Vian Noticias, Diana Rentería.